Bueno mi gente, y este año somos, como está Alante, sirviendo a nuestra comunidad, un productor Ramón Galácero, gran equipo de somos, ha querido traerle la misa de los campeones. ¿Qué pasa? Háblenme de esto. Bueno, Alante, Julio, hoy lo hacemos como siempre, somos el first, y hoy traemos un campeón dentro del terreno de nuevo y por el terreno de nuevo, en el sonculo que está con nosotros aquí, porque creemos que son cosas importantes. Y lo mismo es siempre, si tenemos la bondad de enseñar tantas cosas, un día de acción de gracia, también que nuestra gente, nuestro barrio, tengan comida. Estamos repartiendo cerca de 5.000 pavos en toda la ciudad. Bueno, yo sé que este es un año muy difícil porque todo ha subido, mucha gente a lo mejor se le hace difícil. ¿Qué significa esto para ti, dar un poquito a la vida en los grandes? Bueno, no, no creo que esto es muy bonito y yo creo que Dios nos ha bendecido, yo soy nuestro director. Y bueno, damos gracias por los que hemos recibido, estoy contento de poder ayudar a la comunidad. Y por la gente, por ejecutarles un feliz día de pavos. Bueno, los latinos también hemos llevado el día de acción de gracias, es un día de reunión familiar. ¿Qué me haces de tener a parar con ustedes? Bueno, nos enriquecemos en poder colaborar con Somos por tantos años. 20 años y 20 años y bueno, este evento es una parte esencial de esa colaboración. Estamos muy contentos. ¿En diciembre los juguetes? En diciembre los juguetes, también para los niños. ¿Aquí está la mejor parte? Claro que sí. Bueno, yo sé que el clon del doctor Calata, Amorji. Yo sé que tú estás envuelto y que de corazón te encanta ayudar, pero un mensaje en este día de acción de gracias para los latinos. Primero, como le doy el doctor, me importan los trabajos de todos ellos. He impuesto por 20 años. Estoy en mi campo, colaborando. Pero sobre todo llamando a toda gente en cuenta, en un día como hoy, en verdad, que colaborar, en vivo, en estero, doctor, empresario. Porque la comunidad de Cepal, la ciudad de afuera, se proyema cooperar. Hoy lo que estamos haciendo es un día de acción de la mañana. Es mi ejemplo, si yo no reparto la creación de pavos en la mañana. Continuar a sacar una bolsa. Bueno, felicidades a todos, señores, a la comunidad. Y qué bueno es tener instituciones como Somos y los colaboradores para llegar a los fans a la universidad y a la universidad.